Salen nuevas imágenes sobre el caso de Octavio Caña y al parecer las autoridades tuvieron algo que ver en todo esto, pero serán ustedes los que sacan sus propias conclusiones. Ya en las redes sociales andan unas imágenes circulando y se cree que esto fue lo que sucedería en realidad. En una de las fotos se puede ver que al actor lo tienen acostado en el asfalto y uno de los policías se encuentra sobre él. Esta autoridad tenía un artefacto de seguridad restringido que más adelante fue la que se descargaría sin querer sobre la cabeza del actor. En otra imagen y esa parte del vídeo ya creo que muchos la hemos visto y es donde está uno de los policías dentro del vehículo de Octavio supuestamente en ese preciso momento es donde le estarían colocando el artefacto de seguridad restringido en la mano del actor y el policía se veía como que si estuviese buscando algo dentro de la camioneta y duró más o menos dentro del vehículo. También se puede observar cuando tienen a uno de los acompañantes de Octavio sobre el asfalto con sus manos sujetas y un poco cerca se nota una mancha. Ya sabemos qué era y algunos comentarios dicen que las autoridades bajarían al actor ya cuando se encontraba afectado por eso es que dejaría una mancha en el asfalto y esto lo dirían personas que se encontraban pasando por el lugar. Unos dicen que querían bajar a ayudar pero los policías no se lo permitían, otros grababan pero les quitaban los celulares y jamás se llegaron a imaginar que la persona que se encontraba en el lugar era el actor Octavio. Asimismo el papá de Octavio luego de que salió el informe de la fiscalía dice que esto no es la verdad, que las autoridades no están siendo sinceras y están ocultando muchas cosas. Además aseguró que se pretendía señalar a los acompañantes de su hijo como que si ellos tuvieron algo que ver y que arremetieron hacia ellos para que no dijeran nada y si hablaban tenían que decir que ellos fueron los que ocasionaron las cosas. Esto lo supo el padre de Octavio ya que después que soltaron a los hombres se comunicó con uno de ellos y pues le comentaría lo que ocurrió en el momento. Algo que el señor sí aclaró que él traía un artefacto de seguridad restringida con el permiso correspondiente. En una entrevista que tuvo revelaría que los que le quitaron la vida a su hijo fueron las autoridades que además un fiscal se comunicó con una de sus hijas y le comentaría que los estudios que le realizaron al cuerpo de Octavio pues habían salido negativos a sustancias prohibidas. Recordemos que las autoridades habrían dado a conocer lo contrario. Otra de las cosas que están surgiendo es que hay un testigo en el caso y al parecer es un policía que contaría otra versión y este aseguraría que fue uno de los policías que descargó su artefacto de seguridad restringida y que además era un policía un poco dominante entre todos los demás como que él hacía lo que se le daba la gana porque es una autoridad. También dio a entender que probablemente podría dar la cara pues no por este policía tiene que pagar todos y si esta información es cierta se confirmaría lo dicho por el padre de Octavio que manejaron el caso. La familia del actor continúa en la búsqueda de justicia y aclarar los hechos pues el informe de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México señaló a que todo se debió a un incidente donde el propio actor se quitaría la vida. Si te gustó el video dale a like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en Facebook. Esto fue Famous Clouds Up. Nos vemos en un próximo video.